muy buenas noches amigos y amigas hermanos y hermanas en el señor bienvenidos a nuestra santa misa en este día miércoles donde quiero rezar de manera especial por todos nuestros hermanos enfermos por todos los que piden oración quiero rezar también por el alma del joven Daniel por el alma de don Darío Gómez por las intenciones de Sandra Zapata y toda su familia por Catalina Gómez y toda su familia por las intenciones de Tina Velázquez y toda su familia por cada uno de ustedes sus familias sus necesidades señor quien entrará en tu santuario para alabar el de manos limpias y corazón puro que no es manigroso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Con humildad, sinceridad y arrepentimiento, pidamos el perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, hagamos nuestro examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Digamos todos, Señor de Enferna. Amén. Oremos. Colocamos ante el altar de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza diciéndoles, pastores, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No son las ovejas los que tienen que apacentar los pastores. Se comen su incundía, se visten con su lana, matan las más gordas, y las ovejas no las apacientan. No fortalecen a las débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las heridas, no recogen a las descarriadas, ni buscan las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pastos de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las buscase, siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presas, mis ovejas fueron pastos de las fieras del campo. Por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban, los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, me voy a enfrentar con los pastores, le reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus pausas, para que no sean su manjar. Así dice el Señor, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada teme, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para subir. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré los debidos. El después salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaderos y págalas el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorro. El amo replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O has a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor, hoy esta hermosa palabra de Dios en la primera lectura y en el Salmo, nos habla de alguna manera del pastor, pero de alguna manera hoy quiere llamar la atención y alentarnos a aquellos malos pastores que con su ejemplo no cuidan a sus ovejas. Sin duda, en nuestro mundo actual hay algunos hermanos sacerdotes, obispos, cardenales, que muchas veces olvidaron que es el buen pastor. El buen pastor es aquel que es capaz de dar la vida por sus ovejas, aquel que se juega por el bienestar de su alma, porque sabemos que hay pastores asalariados, es decir, que solamente los mueve el dinero, el interés, o muchas veces el aplauso del mundo. Mire la lectura de Ezequiel, hay falsos y malos pastores que se apacientan a sí mismos, no es decir, buscan solamente su beneficio, su beneplácito. Por eso, qué importante como pueblo santo de Dios rezar por aquellos hermanos sacerdotes que a veces dan mal ejemplo en una comunidad, por aquellos hermanos sacerdotes que han sido motivo de escándalo, pero que también podamos dar gracias por tantos buenos pastores en el mundo entero que se la juegan por su pueblo, por su comunidad, entregando lo que le corresponde, dar lo más sagrado, la Eucaristía, los sacramentos. Qué hermoso cuando ese pastor se la juega por los enfermos, visita sus hogares, acompaña a los difuntos, celebra la Eucaristía, y siempre tiene tiempo para ustedes, los peligreses. Y por eso, este salmo nos recuerda al ejemplo. Aunque nos perdamos, aunque caminemos por cañadas oscuras, nada tenemos porque el buen pastor está con nosotros. Y centrémonos de alguna manera en lo que el Señor hoy, cuando nos dice hay de aquellos malos pastores, y termina el Señor diciendo, reclamaré mis ovejas, salvaré a mis ovejas. Por eso, Jesús en su palabra nos enseñará, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Nunca podemos seguir el mal ejemplo. Por eso, nosotros estamos llamados a acompañar a nuestros pastores con la oración, con la corrección fraterna, ayudarnos a perseverar en el camino de Dios. Cuánta falta nos hace su cariño, sus correcciones, sus llamados de atención desde la caridad y la misericordia. Y finalmente, Jesús, hoy en el Evangelio, nos recuerda que en el reino de Dios no hay desempleados, porque de alguna manera el Señor nos llama a todos a ser parte de este gran reino de Dios, y para todos el final estará la recompensa que viene de la justicia divina, no de la humana, para nuestra buena fortuna. Y vemos que en esta parábola el Señor primero muestra su gratuidad, de su amor, de su misericordia, que llama a todos a trabajar a la niña. Nos puede llamar en la mañana, en la tarde, en la noche, y nos llamará desde la justicia. Por eso esta parábola cuando el amo dice que les va a pagar un denario, ahí está siendo justo el Señor, porque en ningún momento el amo dijo que los que lleguen temprano van a ganar más. Y vemos que la bondad de Dios hace que muchos tengan envidia. ¿Cuánta gente hoy se muere de envidia porque hay gente buena con los demás? No nos puede dar rabia ni envidia saber que un hermano vuelve a la iglesia, que un hermano se encuentra con Dios, que un hermano consiguió su auto, su casa, su trabajo, antes de echarlo afuera es ayudarlo a levantar. Y por eso el Señor nos recuerda ¿qué te importa que quieras ser bueno? ¿Qué te importa que haya gente buena? darle gracias a Dios con todas las personas que te brindan tu apoyo espiritual, tu apoyo material. Y por eso el Señor nos recuerda que más que preocuparnos de la vida de los demás es preocuparnos de nuestra propia salvación. Que el Señor pues en esta Eucaristía nos haga santos y buenos pastores, que aprovechemos la oportunidad y la llamada que Dios nos hace de trabajar en su viña y cómo trabajamos con nuestras buenas obras, con nuestro esfuerzo, con nuestra valentía y sobre todo esperar la justicia de Dios que a cada uno le dará lo suyo. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos hoy por toda la iglesia, especialmente por todo que sucede en Nicaragua, por todos los cristianos que son perseguidos a causa de la fe, roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos. Oramos también por todos nuestros hermanos enfermos, por los que están en hospitales, clínicas, hospitales, doy gracias a Dios por los enfermos que hoy pude visitar, por todos los que sufren, roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos. Oro de manera especial por el alma del joven Daniel, por el alma de Darío Gómez, por el alma de Eustaquia Valentina Modesta Bautista, por el alma de Juanita Jania Taucare, por la alma de la Señora María y por todos los difuntos, por el joven fallecido hoy en el accidente de Calam y por tantas muertes violentas, encomendamos sus almas a María Santísima, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Tomen asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor nuestras vidas. Bendito sea Señor Dios el universo por este pan que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos y será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Señor presentamos él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Acepta Señor mi corazón con grito dávame donde pecatóme amúndame. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al proclamarte admirable Señor en la Virgen Santa Beatriz da Silva suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como sus méritos te fueron gratos de la misma manera aceptes el homenaje de nuestra celebración por Jesucristo nuestro Señor. que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra y gracia el Espíritu Santo fuera nuestro salvador y redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo es el que viene el nombre del Señor vivamos este momento de la santa misa desde la fe y la humildad que podamos desahogar nuestra alma cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomá y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted como modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomá y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Oscar y con todos los Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos familiares amigos y seres queridos oro especialmente por el alma del joven Daniel por el alma de Darío y la de todas las almas del purgatorio ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y los Santos el Santo Cura de Ars San Pío de Petrechina y todos los Santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la vida tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor Jesús esté siempre con toda alegría nos damos ese abrazo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda para la vida eterna Amén Alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo enviágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que nos alimentados con la participación en los dones divinos te pedimos Señor Dios nuestro que ejemplo de Santa Beatriz da Silva llevando nuestro cuerpo la muerte de Jesús nos esforcemos por unirnos solo a ti por Jesucristo nuestro Señor nos consagramos a María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes sus familias sus enfermos y comunidades en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor demos gracias a Dios tengan todos una buena noche buen descanso reparador Ave María purísima sin pecado concedido